Bueno, otro de los que están a punto de caer es ese Fallout 4, que seguro que muchos de vosotros, pues desde luego ocupáis montones de vuestras horas con un título como este. Bethesda ha desvelado en su blog una serie de detalles técnicos de esta cuarta entrega de Fallout. Su esperado nuevo juego de rol que saldrá en apenas un mes, el 10 de noviembre sale a la venta este título. Y ojo porque entre estos requisitos técnicos de la versión de PC, pues se encuentran los siguientes. 10. Requisitos del sistema en PC. Su activación requiere conexión a internet y una cuenta gratuita de Steam. Esto tenedlo en cuenta. Bueno, requisitos mínimos. Aunque os los dejo puestos en la descripción, bueno, os los comento también. Tendréis que tener Windows 7, 8 o Windows 10. Requiere sistema operativo de 64 bits. Esto es importante. Un procesador Intel Core i5 2300 a 2,8 GHz o AMD Phenom 2 X4 945 a 3 GHz o equivalente a lo que serían también 8 GB de RAM. Atentos a esto. 30 GB de espacio disponible en el disco duro para instalar el juego. Y en cuanto a tarjetas gráficas, como mínimo, una NVIDIA GTX 550 Ti de 2 GB. AMD Radeon HD 7870 de 2 GB o equivalente. Esas son las mínimas que tendréis que tener. Si tenéis por debajo de esto, olvidaos de correr este Fallout 4. Y luego están los requisitos recomendados, que son los que recomiendan para poder lucir el título, como lo estamos viendo en estas imágenes. Por ejemplo, Windows 7, 8 o 10. Requiere sistema operativo de 64 bits. Procesador Intel Core i7 4790 a 3,6 GHz. O sea que ya es un buen procesador. Y ojo porque también los 8 GB de RAM están presentes aquí. Y 30 GB de espacio disponible en el disco duro. Esto es exactamente igual. Y en cuanto a tarjetas gráficas, pues se nos recomienda NVIDIA GTX 780 de 3 GB. AMD Radeon R9 290X de 4 GB o equivalente. Esto es lo que necesitaríamos para poder correr en condiciones ese Fallout 4. Atentos porque se ha dado más información en cuanto a los idiomas que va a incluir en Norteamérica. Fallout 4 incluirá voces y textos en inglés y francés. En Sudamérica incluirá voces y textos en inglés, así como textos en portugués de Brasil y español de Latinoamérica. En Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda, Fallout 4 solamente incluirá textos y voces en inglés. La mayor parte de los territorios europeos, Fallout 4 va a incluir textos y voces en inglés, francés, italiano, alemán y español. Y atención porque esto es muy importante en cuanto al horario del lanzamiento, pues porque muchos lo están preguntando exactamente a qué hora podremos empezar a jugar a Fallout 4. Bueno, pues la versión digital del juego estará disponible a las 0 horas, 0 minutos de hora local en todos los territorios. En Norteamérica se desbloqueará a las 0 horas, 0 minutos, salvo en Asia, disponible a las 0 horas, 0 minutos del martes 11 de noviembre. Y en Japón disponible a las 0 horas, 0 minutos del jueves 17 de diciembre. Atentos a estos datos. Por cierto, muchos dicen si va a ser compatible con mandos para PC. Pues sí, Fallout 4 ofrece compatibilidad plug and play con los mandos de Xbox One y Xbox 360. Otros mandos pueden requerir que realicéis ajustes adicionales. En cuanto a logros de Steam, sí que va a tener los Fallout 4. Y también se pregunta con qué plataformas y teléfonos es compatible la aplicación Pip-Boy de Fallout 4. Pues esa aplicación se utilizará junto con Fallout 4 para Xbox One, PlayStation 4 y PC. Y será compatible con dispositivos iOS, Android y Windows Phone. Y bueno, básicamente esta es la información más importante que nos hemos encontrado. También se pregunta por ahí si existe alguna bonificación por reservar el título. Quienes reserven una copia física de la edición estándar o de la Pip-Boy Edition recibirán un póster de extras con su copia del juego. Las bonificaciones por reserva de la versión digital varían en función de la tienda. Y bueno, pues para más información también dicen desde Bethesda que consultéis a vuestra tienda, hombre, obviamente. Bueno chicos y chicas, ya va quedando menos para el próximo mes. Tan solo un mes para disfrutar de un juego que seguro que nos llena horas y horas de diversión.